Bienvenido y bienvenida Libra a mi canal de tarot y cartomancia. Este video es para la lectura del mes de septiembre del horóscopo de tu signo. Vamos a comenzar esta tirada con una lectura general con una cruz celta hecha con el tarot para ver el mensaje general de este mes. Y después voy a hacer tres lecturas con el oráculo de Norman para ver el aspecto de dinero, de pareja y de trabajo para este mes de septiembre. Comencemos. Bueno Libra lo que yo veo a grandes rasgos en esta tirada es que se trata de una relación de pareja. Bueno se trata de una relación que estás llevando adelante por la cual no te sientes quizás del todo tan conforme pero yo veo igual que las cartas son cartas muy buenas, muy positivas aunque estén algunas invertidas pero lo que yo veo es que hay cierto nivel de inconformidad. Vamos a comenzar con la primera carta que es la carta de las de copas que es la carta de los sentimientos, es la carta del amor, es la carta que representa el corazón. Entonces esta primera carta nos está indicando que estás dispuesto, que estás abierto a la relación de pareja pero que hay unas situaciones que no te cierran del todo. Lo que yo veo aquí en la carta que cruza es la carta del cuatro de oros. Esta carta me está indicando entonces que hay una situación que quizás no te cierra del todo pero que no estás dispuesto a soltar. Es una carta que nos está implicando por supuesto el cambio de actitudes, es una carta que nos está indicando también que hay quizás como mucho encierro, mucha monotonía. También esta es una carta que nos habla mucho de monotonía en la relación de pareja. Entonces yo veo cartas muy positivas pero que veo que la parte de monotonía quizás ha tenido un fuerte impacto en la relación últimamente. Vamos a ver por qué. Aquí abajo nos aparece la carta del ocho de pastos y tenemos también la carta de las de bastos, ambos invertidos. Estas son cartas que nos hablan de elemento de fuego, así que esto nos habla de la pasión por la pareja. Estas dos cartas nos hablan de las actividades, nos hablan de la energía, nos hablan de la espontaneidad de la pareja y ambas cartas están invertidas. Eso lo que quiere decir entonces es que se ha bajado el nivel de espontaneidad como decía antes o se ha bajado también como la chispa porque como representa el elemento de fuego entonces nos habla de la atracción, nos habla también de la juventud también porque como las cartas hablan de elemento de fuego nos hablan de esa chispa que uno tiene para llevar adelante las relaciones, para hacer diferentes actividades. Entonces yo lo que veo aquí es esa falta de innovación en la relación de pareja. También tenemos aquí la carta del tres de bastos que también apareció invertida en esta posición de aquí y lo mismo también tenemos aquí el elemento de fuego invertido lo que nos está indicando que la relación en este momento no está expandiéndose. Está en un momento en el cual está quizás como en un stand by, no está mal, pero está en un stand by, no está avanzando la relación. No se está consolidando algo más firme tampoco la relación, entonces está como un momento, por así decirlo, como muerto. No está mal, pero tampoco está muy bien que digamos. También tenemos la carta del tres de copas acá. Entonces esta carta del tres de copas me está diciendo que hay falta también de interacción, falta de interacción con otras personas, falta de interacción también con la pareja. Es una carta que nos habla mucho de situaciones sociales también. Entonces lo que yo veo aquí en estas cartas básicamente es que hay como mucho encierro, mucha monotonía en la pareja también y hace falta entonces meterle un poco más de chispa, como decía con las cartas de los bastos que aparecieron invertidas. Hay que meterle chispa a la pareja para que se puedan renovar ciertas cosas, para que pueda haber como una inyección de energía con las actividades que llevas adelante con tu pareja. Aquí tenemos al rey de copas invertido, en la posición de cómo te sientes. Esta carta me está diciendo entonces que no estás muy seguro de esta relación, que estás tratando de crecer, estás tratando de madurar con esta relación, pero en este momento te sientes en un momento de inseguridad, que no sabes si esta relación realmente va a ser totalmente duradera. Entonces estás con esa incertidumbre. Amor hay, yo lo veo que hay amor. Veo que de la otra parte también hay amor, pero yo veo entonces que la monotonía está haciendo un muy fuerte impacto en la pareja. Y vamos a ver por qué, porque aquí tenemos entonces la carta del entorno que está ubicada, está digamos que en su ubicación aparece la carta del dos de copas. Esta es la carta del amor, es la carta de los enamorados. Básicamente es la carta que representa a la pareja. Entonces, ¿qué pasa con esta carta en el entorno? Esta carta me está diciendo que realmente hay una muy buena relación de pareja, hay un amor sincero también. Pero entonces lo que yo veo con las cartas es esta cuestión de la monotonía. Vamos a verlo con una carta más adelante que aparece otra vez con bastos y que está invertida. En miedos y esperanzas, ¿qué aparece? Aparece una carta muy buena que a pesar de que está invertida es una de las mejores cartas del tarot. Es la carta del mundo. Entonces esta carta me está diciendo en tus miedos y esperanzas es que estás dudando de si realmente esta es tu alma gemela. Estás dudando de si realmente esta es la persona con quien vas a estar el resto de tus días. Entonces yo lo veo aquí como con una gran expectativa. Y no lo veo mal tampoco porque veo que realmente hay amor de pareja. Pero entonces yo veo que la situación está como decayendo. La chispa, no el amor. La chispa está decayendo. Entonces esta carta me está diciendo eso. Me está diciendo que hay esas dudas sobre si realmente esta es la persona con quien vas a estar el resto de tus días. Y la última carta que aparece, que es la carta de consejo, es otra vez una carta que nos habla de relaciones de pareja, de unión, de confianza. Es la carta del 4 de bastos que también aparece invertido. Esta es una carta que nos habla entonces del hogar, de compartir, de la pareja, las dos personas, la familia también. Entonces esta es una carta que nos habla de crear un entorno propicio o echar raíces, porque es una carta que nos habla casi de un casamiento, de un matrimonio, de una unión. Entonces como última carta que también es de bastos, me está diciendo invertida que se están apagando esas chispas. Nos está apagando esa certeza de que realmente esta es la persona indicada. Entonces yo te digo en la tirada como un consejo general es que en este mes vas a estar dudando mucho de la relación de tu pareja, pero no porque falte amor, sino porque falta innovación en la relación. Entonces el consejo de este mes para Libra es que tienen que inyectarle cosas nuevas a la relación. Tienen que empezar a salir, tienen que empezar a conocer más gente, tienen que empezar a relacionarse con otras personas, tienen que empezar a salir de la casa también, porque yo veo aquí en estas cartas que están como muy encerrados. Entonces eso está sacándole la chispa de la espontaneidad a la relación. Vamos a pasar entonces ahora a hacer las tres lecturas con el oráculo Lenorman para ver cómo va a estar septiembre para Libra en cuestiones de amor, de dinero y de trabajo. Así que levanto todas estas cartas y pasamos al oráculo Lenorman. Veamos qué nos dice el oráculo para este mes. Libra en septiembre en cuestiones de amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Voy a sacar cinco cartas y esta va a ser la predicción para el mes de septiembre. Veamos. Veamos. Bueno, en cuestiones amorosas, ¿qué veo? Yo veo obstáculos, veo que hay distanciamiento con la pareja. Comenzamos con la carta del jinete, que es una carta que nos habla de noticias o novedades o nuevas actividades también con la pareja. Pero, ¿qué pasa? Esta iniciativa que representa la carta del jinete, estas ganas o esta energía de hacer cosas nuevas, está obstaculizada por la carta de la cruz, que es una carta que es una carta muy negativa, que es una carta que nos pone como un peso, un obstáculo, un detenimiento, límites también. Entonces, esta carta como que corta con esa espontaneidad de la que estábamos hablando antes, corta con esa energía de hacer nuevas cosas, con esa energía de seguir para adelante, de hacer cosas diferentes también. Y en el centro me aparece la carta de los ratones. Los ratones me están indicando entonces que esto hace que se debilite la relación de pareja. Entonces, es una carta muy negativa porque esta carta nos está indicando que las cosas se están deteriorando poco a poco. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los ratones cuando entran a la casa y hacen un nido en la cocina o en cualquier lugar de la casa. ¿Qué pasa con los ratones? Los ratones son animales muy chiquitos, pero que si se reproducen van a empezar a dañar todas las cosas en la casa. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta carta en relación al amor en este mes de septiembre, que las cosas se están deteriorando poco a poco y no se está haciendo nada por exterminar estos ratones. La siguiente carta que encontramos es la carta de la montaña. La carta de la montaña es la carta de los impedimentos, claramente. Entonces, ¿qué está indicando esta carta? Está indicando un distanciamiento en la pareja. Entonces, las nuevas actividades no se están haciendo, las nuevas cosas no se están llevando a cabo, no se están siguiendo los planes de innovar con la relación. Aunque finalmente aparece aquí la última carta, es la carta del corazón, que es una carta que, como decía, nos habla del amor. O sea, el amor sí lo veo. El tema es que se están distanciando y precisamente por no hacer cosas nuevas. Se están distanciando o se está acabando, digamos, como esa espontaneidad en la pareja, porque están muy encerrados, no están haciendo cosas nuevas, están quizás como muy sedentarios, porque yo veo aquí sobre todo el tema del movimiento. La carta del jinete me habla de movimiento y la carta de la cruz directamente corta con todo. Entonces, yo veo acá que el amor está muy sedentario, por así decirlo. Aunque hay amor, hay que saber cultivarlo. Entonces, es muy importante para este mes de septiembre, Libra, que tengas en cuenta que hay que cultivar el amor poco a poco, paso a paso y todos los días. Pasemos ahora entonces a la siguiente lectura, que va a ser la lectura por trabajo. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas de Lenormand en este aspecto. Veamos, Libra, qué dicen las cartas para el trabajo en este mes. Bueno, Libra, con respecto al trabajo, estas cartas me están hablando de las relaciones al interior de la oficina o interior del trabajo, porque me habla precisamente del intercambio con las personas, en las relaciones sociales dentro del trabajo. Comenzamos la tirada con la carta del jardín, que es la carta que nos estaría hablando entonces de los compañeros de trabajo, el grupo de trabajo. Y justamente aparece la carta del zorro. La carta del zorro es la carta del trabajo y aparece una mujer. Entonces, yo lo que digo aquí es que quizás hay una persona nueva, porque aparece la carta del niño, una persona nueva que empezó a ser parte de este grupo de trabajo o personas nuevas, puede ser una o varias personas, que se van a integrar entonces a este grupo de trabajo, pero a pesar de que las cosas, digamos, hasta la carta del niño vienen bien, al final aparece la carta de los ratones. ¿Qué pasa con esto entonces? Está indicando que hay cierta ansiedad, hay cierta desconfianza, hay cierta, por así decirlo, como cierto temor o falta de la capacidad de integrar a estas nuevas personas en el grupo de trabajo. Entonces, yo te digo, las tiradas son una tirada positiva, pero lo que yo veo entonces es que de parte tuya va a haber como cierto recelo con esta persona. Entonces, no es una persona para nada mala, no es una persona para tener desconfianza, es una persona muy buena trabajadora, de hecho, por lo que aparece aquí con esta combinación. Y es una persona que necesita precisamente integrarse, es una persona que necesita que alguien le dé la mano para poder empezar a hacer nuevos contactos y nuevas relaciones personales en el trabajo. Pero hay que tener en cuenta entonces también eso, hay que ser un poco más compañero y darle una mano en lugar de tratar de cerrarle o como de generar algún tipo de tensión entre esta persona y el grupo de trabajo o esta persona contigo también. Entonces, lo que yo veo aquí es que hay que abrirse un poco más a esas personas que están llegando o si no están llegando algunas personas a esos grupos de trabajo que se están formando o que ya están formados en el trabajo. Entonces, lo importante de esta tirada es que en el trabajo hay que ser más cordial, más abierto. Y vamos a terminar esta lectura con una lectura por dinero. Vamos a ver qué nos dicen las cartas Lenormand con respecto a este tema en este mes de septiembre para Libra. Veamos Libra qué dicen las cartas para septiembre en temas de dinero. Veamos el dinero, que sea abundante, que llegue o por lo menos cuando tenga problemas. Veamos qué dicen las cartas. Bueno, Libra en dinero. Bueno, ¿qué pasa aquí con el dinero, Libra? Bueno, yo veo que llega suma de dinero, aparece la carta del trébol con la carta de los peces. Un dinero en abundancia, un producto de quizás como una venta, un intercambio comercial, algún tipo que puede ser también quizás el salario, también puede ser como una transferencia. La carta esta me está indicando quizás como una transferencia de dinero que se ve bloqueada. Entonces, ¿qué pasa con esta carta aquí del centro, que es la carta de la montaña? Que está indicando esto, que el dinero sí está llegando, pero por algún motivo puede haber algún tipo de tema, un tipo de complicación con este dinero o con esta transferencia. Entonces, el dinero sí está allí, pero lo que veo entonces es que hay como cierta demora. Si estás esperando un pago, entonces lo que nos dicen las cartas es que va a haber una demora. De hecho, la siguiente carta es la carta de las nubes. Entonces, esta carta me está indicando que por ahora ese dinero no va a llegar en el momento que lo estás esperando. Si se trata quizás del salario, de un dinero que te deben, algo que te deben pagar, ese dinero sí va a llegar. Aquí aparece la carta del hombre que nos estaría indicando la persona en cuestión. Y esa plata, pues este dinero puede ser proveniente quizás como de tu pago. Esta persona puede ser tu jefe, puede ser un amigo, puede ser un colega. Que va a ser la persona que va a depositar este dinero, porque yo veo aquí una transferencia. Pero entonces yo veo que hay o un problema con esa transferencia o esta persona te dice que hay un problema. Y en realidad lo que está haciendo es encubriendo un poco la situación para decirte, por ejemplo, que tenía que pagarte el lunes. Y te dice que sí lo hizo, pero que hubo una demora, etc. Pero en realidad no lo hizo el lunes, sino que lo hizo recién el miércoles. Y entonces esa demora no se debe realmente a una demora, sino que se debe a una situación que le está quizás encubriendo. Entonces no hay que preocuparse, ese dinero va a llegar. El tema es que no va a llegar en el tiempo que estabas esperándolo. Pero el dinero está llegando. Entonces en septiembre yo veo una tirada positiva con un poco de demora, pero va a ser positiva, va a ser a tu favor. Y ese dinero que estás esperando realmente va a llegar. Esto es todo por ahora. Si te gusta el video, dale like, compártelo. Y si esta tirada no te convence del todo porque no resuena con tu situación, te recomiendo que vayas al video de tu ascendente. Porque esto es una tirada general que por supuesto no puede abarcar a todas las personas del mismo signo. Entonces a veces te puede dar en el clavo y a veces no. Entonces por eso te recomiendo que vayas a ver el video de tu ascendente. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Para consultas personalizadas puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Encuéntrame como arroba tarotkava. Suscríbete a mi canal, comenta y comparte con tus amigos y amigas. Hasta la próxima. Chao.